Mire, nosotros, bueno, entiendo que estos Juegos Centroamericanos no eran para El Salvador, eran para Panamá, y Panamá dijo que no se sentía en capacidad para poder administrar y financiar estos Juegos Centroamericanos, pero el presidente Bukele, ansioso de popularidad, dijo yo lo voy a aceptar en El Salvador, pero a un costo tan elevado para un país con tantos problemas económicos, vimos ese derroche de recursos el día de la inauguración, fue un derroche que no es por un país, no hay medicamentos en los hospitales, ha desmantelado los municipios porque dice que quiere reducir costos, quiere ya no pagar tanto empleado, tanto alcalde, tantos concejales, pero sigue malgastando el dinero. Entonces creemos que nosotros nos sentimos bien pues de que otros países puedan participar en estos Juegos, pero también nos sentimos mal porque el gobierno quiere ocultar lo que pasa en este país, quiere ocultar las capturas arbitrarias, los muertos que se están dando en los centros penales, y eso pues es lamentable porque a nivel del país solo se muestra las luces, el circo y lo bonito, ¿verdad? Las calles ordenadas en el centro, el subsiri, nada más. Pues igual la gente dice, se lamenta que no hubo una, no se destacó la cultura salvadoreña, las tradiciones salvadoreñas, esperábamos ver algún baile folclórico en ese evento, trajeron un artista que, bueno, está bien para la juventud, pero ¿cuánto costó a El Salvador? Unos dicen que un cuarto de millón, otros dicen que medio millón, y eso nunca se va a saber porque el régimen no permite que conozcamos los gastos, el derroche de dinero. Entonces creemos que es exagerado para un país tan pobre, un show como que fuera en Las Vegas, en Estados Unidos, y que no va acorde con un país tan hundido en la pobreza en este momento. ¿Cómo se conoció de que el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa ya se postularon como precandidatos para la presidencia? ¿Qué opinas de eso? Pues, bueno, eso ya se esperaba. El presidente Bukele, a pesar de que cuando no era nada, dijo que no era correcto que una persona tuviera el poder, los tres poderes, la Corte Suprema, la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, tampoco dijo que se permitía la reelección, y ahora justamente es lo que él hace. Hoy sí ya está claro que hay una violación a la Constitución, porque antes eran anuncios nada más de que se iba a reelegir. Ahora ya se inscribió en un partido, los dos, el vicepresidente y el presidente de la República, así que ya está consumada la violación a la Constitución. Hay varios artículos que no avalan la reelección y el presidente, pues, es lo que ha hecho. O sea, pareciera que la dictadura se está consolidando ahora con el hecho de que ha eliminado municipios donde él era débil y los ha concentrado a donde él es fuerte. Entonces, significa que va a tener casi el control total de las alcaldías. Ha reducido el voto por residuo para los diputados, asegurando que el partido mayoritario se lleva la mayor cantidad de diputados. O sea, que las condiciones para que tenga el poder absoluto están dadas en este país. Y tenemos un Tribunal Supremo Electoral que no funciona, que no cumple la ley. Entonces, significa que estamos ante una... No hay una opción en la oposición salvadoreña. No hay un... La gente no ve una alternativa. Solo ve al gobierno. Porque aquí no hay igualdad de derechos para los partidos. Los partidos no tienen dinero para financiar una campaña, pero el partido oficial tiene todos los recursos del Estado para hacerlo. ¿Qué diputados se han postulado para precandidatos a alcaldes? ¿Qué opina de esto? Bueno, como ya no van a ser 84 diputados, van a ser 60 nada más. Significa que muchos de los que estaban contentos que iban a reelegirse van a tener que buscar un espacio en las alcaldías. O sea, también hay nuevas ideas. Hay una gran contradicción. Hay muchos alcaldes que querían ser alcaldes y ahora ya los eliminaron. O sea, los están capturando. Puede ser que sea cierto que hayan vínculos con pandillas, pero también puede ser una estrategia del grupo que maneja nuevas ideas que quiere apartar a aquellas personas que le pueden hacer estorbo.